Mi nombre es Rosalinda Vargas Alegre, soy regidora de Educación, Cultura y Deporte. Mi nombre es José Lozano del Castillo, soy representante distrital de San Juan Miraflores. Mi nombre es Daniela Mesa, soy miembro del Consejo Consultivo de Lima Metropolitana y también representante de municipios escolares de Lima Sur. Las problemáticas que se basan mayormente en mi barrio, en mi sociedad, son la delincuencia, por ejemplo en el colegio tenemos a veces un poco de conflictos con algunas personas que se ponen a hacer cosas inapropiadas, o sea por ejemplo a fumar o a vender algo que no se debe hacer frente a una escuela. Me gustaría mejorar mi ciudad porque en sí hay mucha delincuencia, desigualdad y me gustaría mejorarla de algún modo poniendo iluminación en aquellas partes donde pasan los niños y por el tema de que no hay mucha iluminación lamentablemente tienen que pasar por aquellos lugares donde personas inescrupulosas fuman, toman y estos niños adolescentes tienen que estar viendo estos problemas. Para que mejore mi sociedad, formar un convenio con la municipalidad a ser similar a los municipios, aunque tenemos la organización municipios escolares y distritales, necesitamos algo concreto donde podamos nosotros difundir los problemas y poder solucionar especialmente los problemas que están en nuestro barrio. Yo como regidora distrital y como adolescente que soy, promovería junto con la municipalidad espacios más creativos, espacios en que los jóvenes como yo se sientan acogidos y podrían interactuar con otras personas, como por ejemplo la Casa de la Juventud. Quiero que mi voz se difunda y que las autoridades mayores se enteren de que yo también he pasado problemas, de que yo también tengo problemas, todos tenemos problemas igual que los adultos y que nosotros podemos solucionarlos como niños, pero con apoyo de las autoridades, con el compromiso de ellos. ¿Qué es lo que pienso que las autoridades deberían escucharnos? También nuestra participación, porque es muy importante que a veces nosotros podemos dar soluciones como niños y niñas y adolescentes. Además es uno de nuestros derechos que nosotros podemos exigir a esas autoridades. Yo estoy yendo al evento que se va a realizar en Quito, Ecuador, que va a ser el Hábitat 3, donde yo daré a alzar mi voz en representación de mi país Perú, representación de todos los jóvenes, para que ellos, las autoridades, puedan comprender los problemas que nosotros pasamos. Y es por eso que vengo a Hábitat, para dar a conocer mis ideas y, en parte, algunas soluciones que tengo en mente. Quiero agradecer también al apoyo de las ONGs Acción por los Niños y CES del Chirin, que me están apoyando mucho en esto y agradezco que ellos vean mi esfuerzo que yo doy en representación a mi distrito. Nosotros seremos pequeños, pero también pensamos, también escuchamos, también vemos. Y eso tiene una gran validez. Así que, autoridades, piensen en nosotros, porque nosotros somos el presente y el futuro de nuestro país.